¿Cómo se llama Ana Aurora Moreno Galindo? Estamos hoy entrevistando a Ana Aurora Moreno Galindo. Ella es directora de Recursos Humanos de Biscuitas Monk. Bueno, para los que se acaban de comenzar, voy a volver a leer una breve semblanza de ella. Ella es originaria de la Ciudad de México. Es maestra TFS en terapia familiar sistémica. Mi padre tenía un negocio de juguetes en Fraiser Bando, por lo que conocíamos el centro. Un tío comenzó con el negocio de bicicletas. Tiempo después, a nosotros nos dieron la oportunidad de rentar a un local ahí para iniciar nuestro negocio. Hoy en día, en la calle de San Pablo, cuenta con 54 negocios dedicados a la venta de bicicletas. Empezamos con un negocio y el día de hoy tenemos 6 sobre la misma acera. Tenemos 21 años en el giro bicicletero y 12 años que quisimos crear nuestra marca, conocida hoy como Bicicletas Monk. Somos una empresa 100% mexicana con un proyecto de responsabilidad social. Pon a rodar tus sueños. Y está convencida de que los mexicanos somos muy buenos cuando hacemos lo que nos gusta. En nuestra empresa hemos tratado de integrar un equipo de trabajo con metas y sueños similares. Su lema es, la fuerza de Monk es nuestro equipo de trabajo y cada uno da lo mejor. Ahí estamos de vuelta con la entrevista y bueno, disculpen. Continúen, por favor. Gracias, David. Pues lamentablemente tenemos que convivir con estos detalles y estas nuevas normalidades tecnológicas y hay que acostumbrarnos y sobre todo hay que aprender y no pelearnos con estas tecnologías. Pero bueno, Ana, tú disculparás que nos haya, que nos escuchaban, nos informaban aquí en el Facebook. Y bueno, pues estamos platicando acerca de cómo se construyó Monk. Yo estaba diciendo que Monk es una empresa mexicana, muy interesante, netamente familiar, como bien nos compartió ahorita en su pequeña semblanza, David. Y bueno, habíamos platicado, estamos platicando que pues esta empresa surge pues de un sueño, ¿no? De una idea familiar, de una idea en casa que de repente se transforma en un proyecto real y que hoy, hoy día, pues ya tienes que usar ese manual para los que están entrando que es nuevo en la herida. Y bueno, pues te cedo el micrófono para que nos cuentes, de alguna manera nos resumas y retomemos la plática para poderte entrevistar ahora sí como Dios manda. Claro que sí. Muchas gracias, Pancho. Gracias, David. Pues bueno, como decían en la semblanza, es un sueño que empezó totalmente dentro de mi familia. La fabricación de bicicletas la hacemos mi hermano Alberto, mi mamá y yo, desde hace 21 años. Nosotros somos el equipo central de Bicicletas Monk. Y de ahí empezamos a formar un equipo, como también lo mencioné, muy interesante, donde cada una de las personas que se nos ha unido está creyendo en este sueño y forma parte de este sueño, ¿no? Entonces, estamos formando una empresa y queremos hacer el salto de ser una empresa familiar a poder ser una empresa un poquito más institucional como tal. Pero bueno, pues es un proceso enorme, es trabajar muchísimo. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Hemos disfrutado desde el día uno con nuestros prados y con nuestras contras, pero vamos para adelante, ¿no? Entonces, tenemos mucha gente alrededor que cree en nosotros, que confía en nosotros y que siempre ha dicho, vamos para adelante, Bicicletas Monk. Sí, pero mira, qué chistoso que nos lo cuentes de esta manera, porque la percepción que yo tengo y que muchos de nosotros tenemos es que Bicicletas Monk es una marca súper posicionada, que es una marca muy grande, una empresa 100% mexicana y además, pues finalmente, es una cuestión como de percepción, ¿verdad? Porque es un proyecto enorme, 12 años, un montón de locales, un montón de equipos vendidos. Estábamos platicando hace ratito antes de que se nos fue el sonido, que venden de todo, no solamente bicicletas, que venden castos, que venden aditamentos para los ciclistas, también repuestos y cosas. Pues yo creo que no es un proyecto tan chiquito, Ana Aurora. Bueno, mira. Estás muy humilde. Mira, lo que pasa es que, la verdad, hemos crecido gracias a nuestra gente, ¿no? O sea, que decimos, ¿sabes qué? Es importante tener Monk en Puebla. Un chavo que trabajaba con nosotros aquí en México dijo, yo voy, yo me voy a Puebla, ¿no? Ahora después estamos en Monk Puebla. Gracias a ustedes también tuvimos la oportunidad de abrir Monk Toluca. Dos de nuestros chavos brincaron y dijeron, yo me voy a Toluca. Entonces, tenemos Monk Toluca, tenemos a Alexandro y a Rogelio, por ejemplo. Tenemos en Mérida, dos personas también, igual fue Toño. Así en Chalco, así en el centro. La verdad, hemos crecido gracias a la confianza que hemos logrado con las personas que trabajan con nosotros y, la verdad, con los clientes, ¿no? Que son los que nos siguen apoyando y siguen creyendo en nuestra marca. Estamos súper contentes. Y como sí mencionaban, desde hace 12 años, con el apoyo de mi sobrino Fernando, como que él nos dio un poquito más de orden en esta parte de crear una empresa, crear una imagen de bicicleta como tal, y empezar produciendo toda una línea de bicicleta. No, nunca tenemos, entonces, pues ya ha sido un trabajo arduo de mil años, ¿no? No es de ayer o de dentro de dos años nada más, sino fue de 21 años y sí hemos aprendido muchísimo en el camino a trabajar. Sí, pues muy interesante el lema, la fuerza de Monk, que es nuestro equipo de trabajo. Ahora sí que está muy, muy, muy interesante, muy ad hoc, muy adecuado al proyecto, ¿no? Hace ratito que explicábamos acerca del tamaño de las bicicletas. No sé si nos puedes, si podemos retomar, nos explicas todo esto del cuadro y todo esto, por favor. Sí, claro. Mira, de hecho, por ejemplo, en todas nuestras tiendas, desde hace más o menos cinco años, ya tenemos unas reglas. ¿Por qué? Porque creíamos sumamente importante que de acuerdo al tamaño de los niños, de los adolescentes y de los adultos, es importante comprar la bicicleta. ¿Por qué? Como comentábamos hace ratito, si tú compras una bicicleta donde te quede muy chica, la posición de tus piernas, tus brazos y tu espalda se pueden lastimar. Lo mismo pasa si tienes una bicicleta muy grande. Ocupas más fuerza, te cansas más rápido, tus brazos no alcanzan. Entonces, tenemos que checar para que haga cada persona la bicicleta adecuada. Poco a hacer que mis manitas alcancen a los frenos, que mis manos se coloquen bien, que mis pies toquen bien el suelo, ¿no? A pesar de que se eleve el asiento, mis pies deben tocar el suelo. Si necesito rueditas laterales, empezando desde los pequeñitos o más adelante, ¿no? Con los adultos, por ejemplo, como te lo mencionaba, con las medidas de los cuadros. Los cuadros, ya en bicicleta juega 26, manejan unas medidas especiales. ¿Por qué? Porque hay adultos que miden 1,50, hay adultos que miden 1,75, hay adultos que miden 1,90. Entonces, no es lo mismo una bicicleta para un chico de 1,90 que para una niña de 1,50, ¿no? O para una chorita de 1,50. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se están modificando los cuadros constantemente y se están tomando en cuenta estas medidas para poder realizar una bicicleta al tamaño adecuado de las personas. Nosotros trabajamos como medidas de estándar de 48 centímetros, los cuadros que son los más pequeños como para el estándar de los mexicanos, que son entre 1,50 y 1,60, y tenemos medidas más grandes hasta las 52, 54 para personas mucho más altas. ¿Y qué pasa con los gorditos como yo? ¿Es un problema como por yo también en esto o en la horaria? El peso nada que ver, lo único que sí hay que estar checando constantemente de acuerdo al peso, es la presión de las llantas. Las llantas vienen marcadas con una presión. Bueno, esa presión nos dice en cuánto deben de ir. Si tú tienes sobrepeso, pues sí tienes que estar checando constantemente la presión para que no se estén bajando. Pero no, en la medida del cuadro nada tiene que ver con el síndrome. Oye, y una pregunta. Siete cámaras de los pequeños, ¿también tienen alguna línea de triciclos? Sí, claro. Tenemos línea de triciclos infantiles. Tenemos unos bocarts, que son unos carritos de cuatro ruedas padrísimos. Tenemos una línea de, un triciclo de tres ruedas, que se llama Triki. También manejamos otra marca que es muy conocida, que es la marca Apache. Tenemos todo lo que son triciclos de la marca Apache, donde nosotros estamos, la verdad, muy bien posicionados y tenemos muy buenos. Sí, yo tuve mi triciclo Apache también, era muy divertido. A la vuelta de donde yo vivía, ahí donde estaba tu casa, había una bajadita que era triple, que ya lo he platicado aquí en el programa, le llamábamos todos los niños de la economía las tres marinas. Pues éramos felices porque nos dábamos unas carreritas y era maravilloso porque sentías que volabas con esas bajaditas, ¿no? Y yo creo que justamente, no hay mejor regalo para un niño, pues una bicicleta, ¿verdad? Yo me acuerdo en Navidad, cuando Santa Claus hace su aparición, ¿verdad? Yo creo que es un excelente regalo. Sí, creo que es un sueño que todos los niños tenemos, ¿no? Desde pequeñitos, tener una bicicleta. De hecho, qué padre que toques ese punto. Digo, sé que me va a tratar un poquito quizá, pero precisamente con esta parte de este sueño tenemos un programa de responsabilidad social, ¿no? Y sí quiero tocarlo porque es un compromiso de toda la empresa, todos los que estamos en bicicletas, tenemos este compromiso con este programa que se llama Pon a Rodar Mis Sueños. ¿Por qué? Porque estamos regalando bicicletas a los niños que tardan de dos a tres horas para poder llegar a sus escuelas, ¿no? Entonces, es increíble ver las caras de todos estos chavitos que no pueden tener acceso a una bicicleta. En el momento que les regalamos una bicicleta, se les ilumina la cara impresionante, ¿no? Entonces, es algo increíble, es una super experiencia y si dices, gracias a Dios, podemos hacer esto. No, pues qué maravilla. Yo creo que es finalmente un compromiso social y pues finalmente yo creo que lo hacen muy bien. Porque sí, yo creo que es una posibilidad enorme para los niños, para la gente de escasos recursos, de repente encontrar la bicicleta como un medio de transporte. Finalmente se les soluciona la vida, se les abre el mundo y pues bueno, además se adquiere mucha seguridad, ¿no? Sí, claro. Y mira, como te mencionaba, el programa está enfocado para que los niños no abandonen la escuela, ¿no? Entonces, confiamos plenamente en que la educación es la base de todo en un país, ¿no? Y en quién te vas, en los niños. Entonces, había niños que llegan agotados, que tardaron tres horas en poder llegar a sus escuelas, que pasaron la lluvia, que pasaron vientos, que pasaron tierra, que no había manera de llegar a la escuela más que caminando. Y pues pobres, no tienen un mismo desempeño que alguien que llega un poquito más descansado. Entonces, les dan la bicicleta y su recorrido baja a una hora más o menos y pues les cambia la vida, ¿no? Entonces, dices, qué padre que podamos hacer eso. ¿Y cómo puede apoyar la comunidad? ¿Cómo puede apoyar la gente ahí de forma de que hagan algún donativo? ¿Ustedes reciben donativos? Mira, no estamos recibiendo donativos precisamente porque es un programa de responsabilidad social, pero todos nuestros productos de bicicletas Monk donan cierta cantidad para nuestro programa de responsabilidad social. Entonces, en el momento que tú compras un casco, unos diablos, una llanta, una bicicleta, un triciclo, tú estás apoyando directamente a este programa. Ah, pues qué padre, qué interesante saberlo. Eso se me hace como muy bonito como empresa. ¿Cuáles son los retos que como empresa tienen que enfrentar? ¿Cómo viven de repente todo el tema de impuestos, todo el tema de la crisis? ¿Qué tal? Bueno, pues sí, es un sube y baja tener una empresa, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? No creo que nada más en México, sino que es un gran reto. O sea, hacer las cosas bien, estar claro en los impuestos, estar claro en los pagos, pagar bien a la gente, uno que creo que es un gran reto de trabajo. Entonces, ir cumpliendo todas las reglas es lo que nos lleva a estar bien. Oye, ¿qué tal la crisis con la pandemia? ¿Qué tal el COVID? ¿Cómo ha afectado a la empresa? Mira, la verdad es que creo que como empresa y como personas hemos pasado como por un sube y baja de emociones, ¿no? Al principio como que no creíamos, después teníamos mucho miedo, entonces estábamos como que no sabíamos qué hacer. Gracias a Dios y a todos los apoyos que ha tenido el gobierno, la verdad, es que el ramo de las bicicletas, pues no ha sido tan afectado como otros ramos. Nosotros ahorita estamos teniendo buena venta, estamos creciendo nuestros productos, estamos... De hecho, por ejemplo, como ustedes saben, a nivel mundial, se está agotando la bicicleta. No, entonces no sabemos. Por ejemplo, ahorita estamos... Por estar en uno de los bicicletas estadounidenses, con bicicletas, no, porque no hay ciclo hasta el mundo. Se están acabando, está la pandemia, y para estar más exactos. Ay, de repente te empezaste a congelar el sonido, pero bueno, sí, nos queda claro que de repente... Entonces, en tu percepción ha habido un alza, digamos, en el uso de la bicicleta. Sí, sí, sí. Por supuesto que, afortunadamente, gracias a Dios, es que sí, la gente está retomando esta parte. Estamos teniendo más vías. Por ejemplo, también el gobierno está apoyando muchísimo, está haciendo más vías para poder manejar las bicicletas. Estamos confiando muchísimo en la seguridad que nos está dando el gobierno para poder tener más accesos. Entonces, sí, 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 estamos a la alta, la verdad. ¿Y tú eres ciclista regularmente? ¿Tú andas en bici por todos lados? Sí, sí ando en bici. Ya no mucho porque tengo hijitos, entonces es un poco más complicado. Pero sí ando en bici, sí ando por la ciudad, sí me pongo siempre... Es súper importante mucho eco de reflejante para que la gente me vea, saber las indicaciones, por ejemplo, es muy importante. Usar casco también es muy importante. Justamente es lo que te iba a preguntar. ¿Qué recomendación le darías a la gente para usar la bicicleta? Además del casco y de estas cosas replicantes que son básicas, ¿qué otra cosa se te ocurre por ahí? Pues sí, seguir las normas de los vehículos, o sea, hacerse ver por los vehículos, seguir por las líneas adecuadas, no está rebasando, la verdad, de manera inadecuada, porque sí puedes ocasionar un accidente. De hecho, cuando estamos entregando las bicicletas a los niños, alguien me lo mencionó en algún momento, me dijo, oye, es que les estamos dando un vehículo que si no lo manejan con responsabilidad, pues puedes ocasionar un accidente, ¿no? Porque son carreteritas o montañitas, entonces, muy importante lo que mencionamos, ¿no? Uso de casco, uso de chaleco reflejante, aprender las indicaciones de manos, mano derecha, mano izquierda, ¿no? Para poder pasarte de carril, estar muy bien acomodado dentro de tus carriles, no estar rebasando de manera inadecuada, creo que es lo más importante. Y ustedes ofrecen algún tipo de capacitación, de cursos, ¿hay alguna biciescuela por parte de Monk? No, por parte de Monk como tal, no. Cuando entregamos las bicicletas, sí damos un poquito de capacitación sobre esta regla, pero la verdad es exclusivamente cuando estamos dando las bicis en Pon a Rodar Mis Sueños. Ah, qué interesante. Y con esta crisis, ¿hay algunas ofertas especiales? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que, como te lo he dicho desde el principio y lo he mencionado muchas veces, somos una empresa 100% mexicana comprometida con México, ¿no? Entonces, sabemos la situación, entendemos la situación, estamos dando ofertas, estamos sacando cada semana ofertas de distintos productos, cascos, triciclos, patines, bicicletas. Por ejemplo, hay bicicletas por mes, o sea, que es la bicicleta que se tiene oferta en todo el mes. También la ventaja que tenemos nosotros como bicicletas Monk es que tenemos un sinfín de productos, ¿no? Tenemos la bicicleta más económica dentro del mercado, que es una bicicleta de acero, y también contamos con una bicicleta de mejor rango, de partes de aluminio, un poquito más cara, más sofisticada. Entonces, la verdad estamos a la mano para todos. Qué interesante. ¿También tienen bicicletas plegables? Sí, también. También tenemos bicicletas plegables, también tenemos bicicletas, como te decía, de ruta, de montaña, de aluminio, de acero, triciclos infantiles, triciclos de carga, somos fabricantes de triciclos de carga. Ahorita, por ejemplo, uno de nuestros productos más importantes es apoyar, por ejemplo, a toda la gente de Rappi, de Uber Eats, ¿no? Que muchísima gente está volteando a tener la necesidad de trabajar dentro de Rappi o Uber Eats. Entonces, estamos sacando una bicicleta especial para aéreos, que tiene un poquito más reforzada, que tiene un precio más accesible, ¿no? Entonces, que estamos muy interesados en apoyar y que la gente crezca, ¿no? Y que no se pare nuestro México. Ahora sí que la bicicleta aguantadora y de batalla, ¿verdad? Exacto. Yo me acuerdo mucho de Monk, con esta exposición que hubo en el Metro Chavacano, en la cual ustedes lanzaron una convocatoria con artistas para que fueran intervenidas bicicletas. Entonces, vimos de todo, de bicicletas que se intervinieron con pintura, con colores, con diferentes materiales. Recuerdo mucho esta bicicleta que se conoce algo así como la Bici Wichol o algo así. Ajá, la Bicicleta Wichola, sí. Sí, mira, ese proyecto fue increíble, la verdad, lo hicimos con mi sobrino Fernando. Él es pintor, entonces tiene dos pasiones, que son las bicicletas, por parte de Bicicletas Monk, y su otra pasión es ser pintor. Entonces, quisimos fusionar las dos actividades que él tiene y logramos juntarnos con Trajer Pinto, que es una galería y que tiene varios artistas. Entonces, varios de sus artistas, que algunos son plásticos, otros son escultores, quisieron participar con nosotros. Se hizo una subasta para poder lograr unos donativos para con Arrolar Mis Sueños, para todo esto de la Fundación, bueno, del Programa de Responsabilidad Social. Entonces, pues no tuvimos tanto éxito en la subasta, como que no entendimos si fue el día, si fue la posición o qué pasó, pero bueno, teníamos 60 bicicletas espectaculares, ¿no? Donde cada uno de los artistas plasmó su ser en esas bicicletas. Por ejemplo, entre algunos que menciona es Tereo La Buenera, que es muy famosa, la verdad, Fernando Moreno, que hizo una bicicleta de las espectaculares. Bueno, ahorita nada más por dos mencionar, ¿no? Sí. Y dentro de la subasta, se subastaron dos bicicletas huicholas, donde empezó como toda esta reacción por México, por encontrarnos con nuestros países. Y dije, ah, pues está padrísimo, y conseguimos, bueno, empezamos a trabajar con un señor, que es huichol de Nayarit, que se llama Arturo. El señor Arturo, la verdad, lo contacté en el centro, en el centro histórico, en una de las fiestas. El señor Arturo, la verdad, lo que dice el señor, es maravilloso, maravilloso, y bueno, pues gracias a todo su lindo trabajo y su apoyo, pues hemos llegado a muchos lados, ¿no? Y se han podido replicar estas bicicletas. Sí, pues, ¿me piensan replicar algún otro concurso, algún otro momento de exposición o algo así? Sí, seguramente sí, yo creo un poquito más adelante, la verdad, porque la situación ahorita, pues por lo mismo en la pandemia, no está tan fácil, ¿no? Pero, pues nos encanta, nos encanta toda esta parte de arte, toda esta parte de soñar, de salir con todas las emociones a flor de piel, nos encanta. Entonces, sí, por supuesto. De hecho, con ustedes, en varios proyectos estuvimos, estuvimos mostrando las bicicletas, estuvimos en el metro, estuvimos en un museo. Entonces, sí, sí, hemos trabajado juntos enseñándonos todo esto. Sí, pues qué buena onda. Yo me acuerdo mucho que ahí en el metro chavacano separaban todos los usuarios del metro a ver. Era como interesantísimo ver las reacciones, porque de alguna manera, pues uno se siente identificado con las bicicletas, las usas poco, las usas mucho, las usas diario, pero de repente es algo tan conocido, es icónica la bicicleta, ¿no? Entonces, pues por supuesto, la gente que pasaba, se encontraba con esa exposición, se detenía, iba y disfrutaba, veía y reveía las bicicletas. Yo creo que, te podría decir que fue una de las exposiciones más exitosas del año pasado en el metro, porque sí, francamente, lograron arrasar. Sí, creo que eso no se corta. Sí, de repente se corta un poco, pero ya estás. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, yo creo que sí fue una de las mejores exposiciones, la verdad. Sí, las personas del metro nos dijeron que estuvo maravillosa, de hecho, queríamos replicarla en distintos lugares, en distintas estaciones de metro, pero por espacios y por seguridad y por varias cosas ya no se pudo, porque justo en Chavacas, ¿no? Se tiene unas, pues unos, unas como vitrinas donde se podían poner y podían estar perfectamente, ¿no? Entonces, pues sí, tratamos de replicarlo, ojalá pronto podamos llegar a algún acuerdo en Pino Suárez, por ejemplo, en el Zócalo, que también podría ser muy, muy llamativo. Muy interesante. Yo tengo unas preguntas técnicas. Por ejemplo, veo que hay bicicletas de ruta, bicicletas de carga, bicicletas urbanas. ¿Qué es la bicicleta MTB? Es la bicicleta de montaña. Oye, sí, fiu, sí estupenda respuesta. No, era una broma porque, digo, voy a hacer un video de tantito, pero cuando yo estaba en las tiendas, mucha gente llegaba y me preguntaba, ¿tiene llanta tal, tal, tal? Y yo decía, sí o no. Bueno, al principio, la verdad, no conocíamos nada de bicicletas y, pues, no lo sabía mucho. Pero, pues, conforme fui aprendiendo y yo me dedicaba, y mi hermano se burlaba de mí porque yo me dedicaba a hacer las preparaciones o a cambiar o sí. Y mucha gente me decía, oiga, pero no hay un hombre, ¿no? Por toda esa parte de género y de muchas cosas. Yo decía, sí, yo también se cambiaron pedazos, señores. Sí, sí. También se ponen un... Por todos. Algunos de locuros. No, no sé. No, no era un pequeño... En la bicicleta de montaña, como la bicicleta de montaña, 26, que viene con la llanta un poco más ancha, ¿no? Para que pueda esta bicicleta, que es la 27.5 y que es la 29, ¿no? Pero a eso se le conoce como MTB. Esta bicicleta también la puedes utilizar. ¿Perdón? No, 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 perdón. Que te cortaba, decía que te cortabas un poco. Ah, perdón. Y estas mismas bicicletas, se me te ve y las puedes usar para downhill, ¿no? Ahí ya empieza la variación, donde necesitas tijeras de suspensión, suspensión trasera, este, con un poquito de la llanta más alta. Ese tipo de cosas son las que van variando dentro de este segmento de bicis. Ya, ok. Sí, porque veo que hay bicicletas de ciudad y bicicletas de montaña. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con el tipo del cuadro, la forma, el diseño mismo de las bicicletas para adaptarse a los caminos, ¿verdad? Sí. Mira, por ejemplo, perdón. Las bicicletas de ciudad vienen con la llanta lisa, ¿no? ¿Por qué? Ajá. La llanta lisa te ayuda muchísimo a poder ir más rápido, a poder ir más fluido dentro de la ciudad. Si tú en una montaña pones una llanta lisa, te corres el riesgo de caerte. Entonces, en eso varía el tipo de taco de las llantas, ¿no? Con taco un poquito más de agarre, con taco abierto, con taco cerrado. Eso ya depende de acuerdo a lo que necesites. Si quieres ir a montaña con lodo, si quieres ir a montaña más abierta, o sea, con tierra más plana, es diferente el tipo de taco que necesitas utilizar. Bueno, el tipo de taco que yo necesito, no te lo puedo explicar, de todo, limón, queso, salsa, de todo. Pero sí, es muy interesante. Yo tengo canasta. Un taco de canasta. Sí, las bicicletas de ciudad que tienen ustedes en su página tienen una canasta muy bonita que les da un toque retro, bien padre, porque es como tan fotogénica la bicicleta, que me hace como bien interesante tu trabajo. Me da envidia, me da envidia ver una empresa tan exitosa, tan bonita, tan completa, que ofrece tantas cosas y que además se preocupa por los demás, que produce algo. Muchas gracias, muchas gracias. Comunidad, finalmente, ¿no? Esa es una palabra clave para todas las empresas y creo que ustedes lo tienen muy bien entendido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Pancho. De verdad. Pues está muy padre. Yo quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, además de la página bicicletasmonk.com. ¿Dónde te pueden contar? En Instagram, igual como bicicletasmonk. Y algo muy importante que quería mencionar, ¿no? Con esto de la pandemia, pues las redes sociales han crecido muchísimo. Todo lo que es e-commerce ha crecido mucho. Entonces, si nos siguen también en nuestra página, www.tutobike.com, ya pueden tener acceso a nuestras bicicletas. La verdad es que hemos tenido un gran alcance este año por todo lo que está sucediendo con la pandemia, pero mucha gente se está animando a comprar bicicletas y, pues, lo están haciendo por esta página. Entonces, también es importante que lo hagan. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, www.tutobike.com. Ok, tutobike.com. Ajá. Perfecto. Y sí, pues ahora sí que echen un ojito a bicicletasmonk.com. Online van a encontrar ahí un montón de información muy, muy interesante. Una página muy limpia que nos presentan varios productos. Y, pues, bueno, hay que seguirnos en las redes. Entonces, los encontramos en Instagram y en Facebook. Sí, y algo muy importante también, si ustedes quieren, por ejemplo, por todo lo que decíamos de las medidas adecuadas y que les cuesta un poco más de trabajo comprar en línea, pues, estamos abiertos en todas las tiendas para lo que necesiten, ¿no? Y también podemos llegar a esta parte de entregas en acera, que es muy importante, ¿no? Para ya no tener tanto contacto por toda la situación de la pandemia, también lo podemos hacer, ¿no? Ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Yo mido 1.60, me gustó esta bicicleta, sí, si me acomoda o no me acomoda. Y ya se las entregamos ajustadita, lista para andar, para que se vayan en ella. Perfecto. ¿Dónde hay sucursales en la Ciudad de México? En la calle de San Pablo hay seis sucursales, pero pues ahorita sí hay que checar muy bien los horarios del centro histórico porque se nos está complicando un poco, porque hay días que nos tocan lunes, miércoles y viernes, hay días que nos tocan martes, jueves y sábado de acuerdo a la pandemia. Entonces, si ya están muy pendientes, nos pueden echar una llamadita por WhatsApp en nuestra red y automáticamente les contestamos y decimos dónde estamos abiertos. Toluca, Toluca sin problema, Puebla sin problema, Mérida sin problema. También estamos en Chalco, para toda la gente de esa región. Y estamos en Iztapalapa, en Tláboras, también para lo que necesiten. Ok. Pues bueno, Ana, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamento mucho que hayamos tenido tantos problemas de sonido, tantos problemitas ahí con esas tecnologías. Pero bueno, finalmente se nos hizo platicar contigo, se nos hizo compartir un ratito de este mundo ciclista, de este mundo sobre ruedas tan interesante. Hay que pensar en todo esto que nos dices de aprendiendo las señas. También como peatones deberíamos de ver un poco más las señas que hacen los ciclistas para entender. Yo creo que hacen falta muchas cosas de sensibilización en torno al ciclista y al peatón. Porque al final hay que ver que convivimos todos en la misma calle, ¿no? Motocicletas, ciclistas, automovilistas y peatones. Entonces, una norma básica es observar y respetar a los demás. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Pancho. De verdad, una súper oportunidad. Solamente quiero decirle al público que la bicicleta ahorita es el mejor medio para esta pandemia, donde gracias a que no hay tanto tráfico puedes desplazarte rápidamente por cualquier parte de la ciudad y que nosotros tenemos una bici a su alcance. Claro, muy interesante. Y además otra cosa que te falta mencionar es que puedes decidir tu ruta, tu horario y con eso llegas a donde tú quieras. Exacto, exacto. Tienes toda la razón, Pancho. Muchas gracias, sí. Y, oigan, y por favor, que no se pierdan las visitas a los museos que ustedes organizan porque son maravillosos, la verdad. Qué bueno que ya abrieron los museos, qué bueno que ya van a poder empezar a trabajar nuevamente. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias, ya extrañamos rodar. Finalmente estas visitas guiadas, estas bici rodadas por la ciudad parándonos en diferentes museos es una cosa sensacional. Me da mucho gusto que lo hayas mencionado. Ojalá cuando reabra todo, vengas a rodar con nosotros y podamos seguir en contacto porque pues con bicicletas mom que estamos al tiro. Entonces, muy gracias, Ana. Los invitamos a escucharnos la próxima semana aquí, misma hora, mismo canal. Ya aparece esta la televisión. Y bueno, pues ya el tigre nos llama, así que antecederlo que sigue. Gracias, Ana. Y gracias, David. David se conecta por Fallas Técnicas. Así que aprovechamos para despedirnos. Y nos vemos aquí en Viseboladas MX. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por todo. Bye. Bye.